El doctor Oscar Joffre, nuestro jefe de economía, nos acompaña como los martes cuando le toca. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Todo muy bien. Es la forma de decir. No, bueno, pero ese color es natural. No, este color es realmente natural. Es natural. Bueno, que se conserve así, buen mozo y joven por mucho tiempo. Eso espero. Muchas gracias. Bien, bueno, desaceleración del consumo por efecto de la inflación. Esto parece... porque nos estamos recuperando un poco de la charla que tuvimos con el diputado Pinedo, porque realmente, en serio, es un desafío a la fe, tenemos que ponerle corazón, pero a mí lo que me llama la atención es cuando todos hacemos análisis periodístico y no todos tenemos las mismas responsabilidades, ¿no? Es cierto, es verdad. Bueno, ¿hay menos consumo y esto como consecuencia de la mayor inflación, Oscar? Sí, efectivamente. Se está mostrando, ahora este es un año que iba a haber menos consumo y estaba previsto. Había proyecciones del 1.8 o 1.9. Hay una consultora que es CRR, o RCC, perdón, RCC, que trabaja en estos temas y que fundamentalmente lo que ha dicho es que el promedio de este año va a estar en un incremento del 1.7 respecto del promedio de este año y se va haciendo mensualmente. En junio, por ejemplo, se superaron las proyecciones porque se alcanzó el 2.6 de crecimiento respecto del mismo mes del año anterior. ¿Por qué razón? Y fundamentalmente en ese mes hubo aguinaldos y hubo efectos de las paritarias. Pero en julio se volvió al 1.4. Esto expresa un promedio bajo de crecimiento en el consumo. Está muy afectada la demanda por la falta de poder adquisitivo fundamentalmente. Y esa falta de poder adquisitivo está basada en la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación. Y además del humor de las personas y de la incertidumbre de la economía en futuro. Esto además de mostrar estos números del consumo, afecta a las empresas desde ya, además de a los consumidores. Algunos balances que están llegando en la bolsa, están dando menores utilidades en sus balances este año. En las grandes empresas, hablamos de las grandes fabricantes de tubos, textiles y líderes. ¿Por qué razón? Porque las demás todavía no tienen sus balances ni son solicitados legalmente, sino una vez por año. No sabemos lo de las pymes, pero esto va a arrastrar al resto de las compañías. Ahora, Oscar, hubo una reunión de la Unión Industrial con los bancos solicitándole que cumplan con los porcentajes de préstamos productivos. ¿Cumplen, no cumplen? Además, ¿para qué mercado? Claro, bueno. En realidad, se está trabajando en ello. Lo que sucede es que esto no es automático para los bancos, porque deben pasar por el análisis del riesgo de crédito y el cumplimiento de algunas pautas para dar estos préstamos. En primer lugar, se están haciendo reuniones, el 28, hay una reunión entre los banqueros de ABA y la Unión Industrial Argentina, en la sede de la Unión Industrial Argentina. ¿Con qué propósito? De destrabar algunas cuestiones vinculadas con la normativa que las pymes más chicas desconocen, en realidad. Y va dirigido el 50%, esos famosos 15.000 millones de pesos, a las pymes y el resto a las grandes empresas. Las grandes empresas, Alberto, sacan un proyecto fácilmente de su carpeta, lo ponen arriba de la mesa, porque tienen los ejecutivos que lo saben proyectar, etc., y los tienen previstos, si fuese necesario. Las pymes lo tienen con mayor dificultad, porque tienen que trabajar con menos elementos para armar esos proyectos. Ahora, vos fíjate que cuando se cae el consumo, como consecuencia de la inflación, lo que habría que hacer primero que nada es neutralizar la inflación. Para que la gente siga teniendo plata en el bolsillo y pueda consumir. Y bajarlos los impuestos. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires suben los impuestos. La pregunta que uno se hace es, ¿habrá mejorado la seguridad en la provincia de Buenos Aires? ¿Habrá mejorado la salud, la educación, como para que se justifique la suba de impuestos? ¿O es solamente por la inflación y porque necesitan más plata? Bueno, mirá, concretamente hay un proyecto de modificación de nuevo de los impuestos, que sería el segundo de este año en el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Y esto fundamentalmente pasa por una necesidad de fondos, que antes suponían que los iba a nutrir la Nación, y no contaron para los aguinaldos con esto, ajustaron de alguna manera y salieron adelante, y ahora hay que seguir. Para seguir están dispuestos a hacer ajustes. Y los ajustes no están referidos a la eficiencia, sino a cubrir esos baches financieros o los gas financieros que va a tener la provincia de Buenos Aires. Si esto es ajustes en el inmobiliario, tengan en cuenta que los countries y las propiedades más caras van a ajustarse con una cuota adicional del inmobiliario. Las patentes de los autos de más de 120 o 150 también. Una cuota adicional, cuidado, los empresarios pymes, va a haber una cuota adicional del anticipo del 2013 para ingresos brutos. Por último, se habla de que también podrían ir sobre los pools de siembras, afectándolos con un impuesto adicional. Bien, lo que se nota es que hay una transferencia fenomenal de ingresos del sector privado al sector público. Oscar Cofré, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Cuando se acaba el efectivo hay que usar la tarjeta, la naranja, por ejemplo, después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.